CENCO PAN celebró 27 años de vida institucional. La central trabaja en la búsqueda del crecimiento del sector en los aspectos financiero y educativo. Estamos festejando en el día de hoy 27 años de vida institucional de nuestra querida CENCO PAN. Y realmente estamos muy contentos por este constante crecimiento y el apoyo que da nuestra central al sector cooperativo en cuanto a la parte de mesa de negocio de dinero, como así también la asistencia técnica, también la tecnología de punta que siempre es lo más importante actualmente y por supuesto también la parte educativa. ¡Gracias!